Si, como me voy a decir que ojo que te pido Se no queda a mi, a un momento y te pido Alguien que yo voy a ir a mi cuando siga Y como el que te pide, que sos de este, que me nieces bien Y yo soy soñadado, ay, como costas al hombre Estoy riendo en mi vida, se la meto en mi vida Y nunca me caigo siempre ¡Gracias! 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 Gracias, gracias a este grupo.